Familiares de víctimas cuestionan la estrategia de búsqueda de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador para hallar a los más de 61.600 desaparecidos, tras los recortes presupuestales y los cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP. El occidental estado de Jalisco ocupa el segundo lugar en la tasa de desapariciones, con 9.341 personas pendientes de localizar, reconocidas por el gobierno de la entidad. Allí Edith Pedrosa, esposa del desaparecido Juan Pablo Romero, lamenta no haber obtenido respuestas. Ha sido un camino muy largo, muy pesado. Hemos acudido a CEMEFO, acudimos a Fiscalía de Guadalajara porque anteriormente aquí las autoridades municipales no nos daban ayuda. Fuimos a derechos humanos, al principio se nos cerraron las puertas. En Jalisco, la privación de la libertad y posterior hallazgo de ocho personas en el municipio de Chapala revivió el dolor de las familias que desde hace más de una década buscan a sus hijos y cónyuges. El colectivo Guerreras Unidas, exprésate por Chapala, asegura que el número de personas desaparecidas va en aumento desde hace 20 meses, cuando inició la gestión Moisés Anaya, alcalde del municipio. Al menos un centenar de personas han sido privadas de la libertad en este periodo y solo cerca de 30 han acudido a denunciarlo en la Fiscalía Estatal. Una de las lideresas del colectivo Elizabeth Gutiérrez sospecha que la policía municipal está coludida con el crimen organizado. Josefina Ojeda, madre de Marcos Santos, desaparecido en diciembre de 2018, cuenta que hay casos de su colonia en los que las víctimas no quieren denunciar por miedo. Mira, sé de dos casos, de dos personas, un hombre y una mujer, que hasta la fecha los familiares no quieren declarar nada, pero las que estamos ahorita en el grupo somos alrededor de unas 80 que estamos por lo mismo. ¿Estas personas por qué no quieren declarar? Por miedo, por miedo, porque han tenido muchas amenazas de los policías y de muchas... En paralelo a la situación de Jalisco, la titular de la CEAP, Mara Gómez, renunció tras las protestas de familiares y colectivos de personas desaparecidas, quienes mantienen un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Los manifestantes acusaron a Gómez de congelar los fondos de apoyo a familiares, de carecer de un plan nacional de búsqueda y de dejar de renovar contratos de trabajo de áreas clave como asistencia jurídica. Gómez argumentó que la austeridad anunciada por el presidente para afrontar la crisis por la pandemia de COVID-19 golpeó a la comisión, que a inicios de junio emitió un comunicado en el que advirtió que las medidas paralizarían su funcionamiento.